Es Bonko Matkovic pasará su primera noche en su domicilio luego de ocho años en prisión. José Elio Alba se encuentra en el lugar. Adelante. Perfecto. Luego de ocho años ya Es Bonko Matkovic retorna a su casa aquí en Santa Cruz. En este momento ha recibido también el abrazo de sus familiares, ha dado también algunas impresiones acerca de todo el sentimiento que le envuelve luego de retornar a su casa. Las primeras impresiones luego de retornar a su casa, Es Bonko. Bueno, feliz como ya habíamos conversado. Por supuesto que ha sido algo que ha tardado demasiado tiempo. Ocho años de lucha, de pelea, más de veinte veces me dijeron que no, me dijeron que yo tenía que seguir en la cárcel, que tenía que seguir estando presos, por más que ya el fiscal había admitido que había extorsionado a mi familia, por más que se había confirmado de que el trabajo que habían hecho estuvo basado en la corrupción, en la extorsión. Pero después de tanto, tanto trajinar por el desierto, por fin, por fin aquí al lado de la familia de mi hijo. ¿La casa está igual? ¿Los vecinos, la familia lo ha recibido? Esta es una nueva casa. Mi padre se mudó, he tenido que venirme a vivir con ellos. Yo vivía en mi propia casa cuando todo esto pasó. Ahora estoy teniendo que volver al seno familiar, pero eso me va a permitir compartir más con ellos, así que muy contento. ¿Está preparando algo especial la familia? Queremos celebrar el Día del Padre, el primer día del padre que paso con mi hijo después de ocho años. ¿Qué le dijo Milan? No, Milan feliz, fue el primer en darme un abrazo, en darme un beso. Se va a quedar a dormir conmigo ahora, así que estamos todos queriendo pasar un lindo día. Eso por un lado, ahora en la recuperación, había una hernia en la columna, también la lesión en la rodilla. ¿Cómo va a continuar ahora ya con esta detención domiciliaria? Tengo que pedir permiso para todo lo que yo tenga que hacer, voy a pedir permiso al médico para poder primero que me revise, me haga un cronograma, cuántas veces a la semana tengo que ir, qué horario, y tengo que estar permanentemente pidiéndole permiso al juez para que me permita ir a esas citas, que son el motivo por el cual me han permitido venir a mi casa. Aquí no me han mandado a mi casa porque yo estuve ocho años en la cárcel, me han mandado a mi casa porque estoy enfermo, lamentablemente es así. ¿Este tratamiento cuánto más o menos va a durar? Todo depende de la evolución. Yo necesito hacer un tratamiento extremadamente intensivo para evitar una operación. Te imaginarás que si no lo hago y sigo detenido, lo más probable es que me tenga que operar y operarme la columna. Estando en la cárcel es algo que no hay manera de hacerlo, no hay manera que puedas tener una rehabilitación, no hay nada. Yo tengo que evitar de todas formas, de todas maneras, de todas mis posibilidades de llegar a ese extremo que es la cirugía. ¿Bajo qué condiciones Esbonco está con detención domiciliaria? ¿Tiene escolta, no tiene escolta? ¿De cuántas horas estará dentro de su casa? Yo tengo que estar 24 horas en mi casa. Tengo dos escoltas, uno en la mañana y uno en la noche. Y ellos ya recibirán las instrucciones de acompañarme a las citas médicas que se me permitan ir, o algunos otros compromisos que el juez determine. Pero yo tengo que estar 24 horas en mi domicilio. ¿Se descarta entonces totalmente el poder trabajar? No tengo permiso de trabajo, no tengo permiso de trabajo, a no ser que haga algo desde mi domicilio, por supuesto. Ahora usted es vicepresidente del Comité Cívico por Santa Cruz, el segundo vicepresidente. ¿Va a realizar algún tipo de actividad también? ¿Va a fungir un poco más sus funciones en este sentido? Voy a intentar, voy a intentar. Voy a pedir permiso para ir a las reuniones de directorio. Espero que me las den. Si no, trataré de traerlo al directorio acá. Espero que ya les quede más fácil venir aquí, si bien no siempre, pero por lo menos un par de veces. Y espero que entiendan que esa es una función que yo me debo a este pueblo, me debo a las instituciones que votaron por mí. Espero poder cumplir. Sé que los he dejado solo al doctor Camacho, al doctor Cuellar. Y son momentos claves en la vida de este país. Espero poder participar. ¿Cómo debería ser la actitud también por el tema de la misma situación que atraviesa Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes? Públicamente tengo que pedir que a ellos no se los puede tener más tiempo detenido. Nueve años en la cárcel. Yo cumplo hoy día ocho años, Juan Carlos, y Alcides cumplen en abril nueve años detenidos. No es ético, no es moral, no es correcto. Cualquier cosa les pudo haber pasado esta última semana. Cualquier cosa. Juan Carlos estaba en la clínica, pero Alcides estaba ahí conmigo. Hemos pasado horas realmente negras. Nunca, nunca viví una experiencia así en mi vida. En algún momento contaremos más detalles de eso. Ahorita no prefiero ni hablar del tema. Pero no puede ser posible que se tenga la gente nueve años en la cárcel sin sentencia. Necesitan soltar a esas personas. Mientras tanto, el proceso que se le lleva en su contra, ¿cómo va a avanzar? ¿Se siguen presentando pruebas? ¿Cuántas hojas del cuadernillo faltan leer? Ay, es una locura. Solo en la prueba que estamos leyendo faltan tres mil hojas por leer. De esa prueba se han leído más o menos mil quinientas hojas en un lapso de cuatro o cinco meses. Te imaginarás cómo avanza esto. En cuanto a los extractos telefónicos, ¿no? O otro tipo de documento. Solo extractos telefónicos y una sola prueba. De como esa deben haber unas tres o cuatro más de ese tamaño. Este es un juicio que no va a acabar en menos de dos, tres años. ¿Qué es lo que quieren? ¿Tener a la gente nueve, diez, once, doce años en la cárcel sin sentenciarla? Y después decirle... ¿Cómo va a ser un juez para decirte después de que te tuvo nueve años en la cárcel? Disculpe, usted era inocente. No, no. Es tomarle el pelo a uno. ¿Me entiende? Permitan que las personas... Nadie le está diciendo que nos declaren inocentes o no. Le estamos diciendo que nos permitan defendernos en libertad. Permítanos salir, permítanos trabajar, permítanos mantener a nuestra familia. El que está preso soy yo. Yo no tengo por qué estar esperando que mi familia sea la que me mantenga a mí. Tengo casi cuarenta años. Tener que estar yo pidiéndole plata a ellos, para lo uno, para lo otro, que ellos... ¿Cuántos años entró a la cárcel? ¿Cómo rehacer su vida ya en este 2018? ¿Cómo empezar quizás de cero? Pero nada. Al final yo tengo treinta y... Entré de treinta y un años. Trataré de ver, a ver cómo puedo ser productivo desde aquí. No... Tonto no soy. Experiencia tengo y de sobra. Entonces, veremos cómo poder ir para adelante. Y si después nos permiten el permiso de trabajo, que es lo que vamos a buscar en un tiempo más... Por supuesto que va alivianando todo este martirio, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahí la palabra entonces de Bonko Matkovic, que retorna a su domicilio luego de ocho años... Y en este momento ya se ejecutará la detención domiciliana.